...con Sonia, que está con Rafael en la alfombra roja de Bisbal. Y claro, a Rafael hay que darle paso siempre a nuestra leyenda, Sonia. ¿Sonia, nos escuchas? ¿Compañera? Bueno, ahí estamos viendo a Rafael, que no ha querido perderse también... Bueno, pues esta inauguración de esas 20 noches de David Bisbal, celebrando sus 20 años en la música, además Rafael, que ha colaborado muchas veces con Bisbal, al que ha llamado incluso en sus programas de Nochebuena para cantar juntos, ¿no? Un grande de toda la vida, pues que quiere estar con un grande de hace 20 años, como es Bisbal. Claro, normal, porque además sabe lo que significa ese reto que se ha puesto Bisbal, 20 noches cantando en el Teatro Albénit. Sonia. Pero ya tenemos un buen otro. Es que no me he entrado. Pero va por buen camino, ¿verdad? Sí, la verdad. Y de todas las entradas de 20 y 28 son mucho. ¡Gracias por ver el video!